¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Toll Game Video ¡Yay! Y hoy estamos en el Walmart ¡Oh, wow! ¡Yay! ¡Yay! ¡Súper cool! ¿Qué hay aquí chicos? Me van a tener que disculpar Hoy no voy a hablar mucho porque como podrán ver estoy enfermita ¡Mira Luna! ¡Oh my God! ¡Andas Busky Busco un Squishy! ¿Verdad? Sí, Busky Busqued ¿Y sabían que yo sé cómo usarlos? Les puedo decir en un video y vamos a hacer también un video de eso ¡Ajá! ¡El carrito! ¡El carrito! ¿Qué más hay de piojito? Mira ¡Oh! Mira, ¿qué es esto? ¡Es una poo-poo! ¡Es una poo! Es un bath bomb, ¿verdad? Sí, y aquí se lo compró Y aquí, mira ¡Wow! ¡Uh! Esto es para hacer slime Acá hay slime y podemos poner este como unos... ¡Ajá! Y el otro es un pick me pop pop que hace pop Sí, cuando le hacemos así ¡Confetti pop! Pero este, ahorita en uno se le salió un confetti ¡Oh, no! ¡Piojito! ¡Ok! Piojito, ¿qué más hay aquí? ¡Hmmm! Veo... ¿Qué ves? ¡Oh, wow! Este ya lo tenemos, ¿verdad? Ajá Aquí tenemos un montón de princesas Pero ya las princesas como que pasaron de moda ¡Mira, piojo! Esto qué cool está ¡Uh! Está súper padre, ¿verdad? Yo he esperado de tener uno de estos Súper genial Sigamos, sigamos ¿Qué más hay aquí? ¡Uh! ¡Mira el gigantesco ese que está ahí! ¡Qué cool está! Hay uno gigante ¡Y mira! ¡Oh! ¡Oh, cool! Unos cereales Ajá Y mira el súper Pikmi Pop Súper grande ¡Uy! ¡Mira este! ¡Wow! Tenemos un montón de Pikmi Pop Ajá ¿Qué más hay aquí? Nom Noms Más Nom Noms Otro Nom Nom ¡Uy! ¿Y esto qué es, piojo? Mira ¡Wow! Mira este qué cool está ¡Oh! ¿Qué es, eh? No sé Súper cool Miren lo que encontré Ah, son los disfraces para los Squishies Mira este Squishy ¡Qué feo está! Mira este disfraz Súper cool Porque son como mini disfraces Para los Squishies, ¿verdad? ¿Qué más hay por aquí? ¡Súper genial! ¡Uh! Estos aquí los Calico Critters Pero están cariñositos, ¿verdad? ¡Oh, Luna! Mira Los Cake Pop Cuties y son Squishies también ¡Oh, palai! Y miren lo que encontré ¡Oh, wow! Para hacer piedras De colores Esa me encanta Mmm, otra Vamos a ver ¿Qué más hay? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Esto ya pasó de moda Los Trolls A ver, díganme ustedes Si todavía les gustan los Trolls Nosotros ya nos aburrió ¡Mmm! También También nos aburrieron Los Miley O Pony ¿Verdad, piojito? ¡Oh, miren! ¡Qué bonita! ¡Oh! Para My Life Nada Chicos, miren lo que encontramos aquí Los Lock Stars Este está súper padre Este está súper cute A ver, este es este morado ¿Te gusta este morado? Sí Está genial Y mira este Parece un taco Creo que tengo un montón Ajá Súper genial ¡Wow! Y esto, mira, piojito Para hacer un... Un bujito Y mira ¡Oh, luna! Mira ¡Wow! ¡Hairs! Chucks Es... Es his para el cabello ¡Miren! ¡Oh, qué lindos! A ver, jálale la... De esa A ver, ¿qué haces? ¡Oh! ¡Ah! Ya sé que deberías ir Como tiene un... ¿Un imán? ¿Y se lo come? ¡Ah, sí! Mira ¡Qué cute! Vamos a ver ¿Qué más encontramos Por aquí De cool Unis? Tenemos mucho ¡Oh! Mira Para hacer una erupción De slime Y vamos a este Tenemos como un montón De slime Pero un slime Nos sirvió ¿Verdad? Súper cool Ajá Un piojito A mí me encantan Estos Pero el que más me gustó Fue ese Dawn Pero no Está súper cute Pero no importa Es que tienes Se ve que se le acabó Un poquito la pila Pero se la cambiamos Este me encanta A ver, este ¡Oh! ¡Qué lindos! Este Sí, este está súper Este está súper cute De todo Ok ¡Oh! Mira el parque de los Hachimos Luna Para todos los Hachimos Que tenemos Y tenemos Este Súper cute Los tenemos casi todos Sí Pero no todos Pero excepto el Golden Hachimos Sí No lo encontramos A lo mejor cuando regalemos Una cajita Los encuentren ¿Verdad? Sí ¡Uh! Luna Uno de estos Mira 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 Qué hermoso está ¡Oh! ¡Wow! Me encanta Super cute Vas Un montón de ¡Pickney Pops! ¡Oh yeah! ¡Eso! A ver, pero agárrate De otros piojos ¿De cuáles? ¡Oh my my! ¿Dónde es? ¿Te vas a volver loca Con los Pickney Pops? ¿Qué? Me está un montón Eso Eso ¡Malquini! ¡Bravo Piojo! Eso Bye amigos Espero que les haya gustado Este video De Toys Game Videos Bye Bye